¡Hola chicas! Bienvenidas a este nuevo video. Hoy les voy a hacer el primer update. Les voy a mostrar mi progreso, los productos que tengo en mi proyecto que me quiero terminar antes del 21 de marzo de este año. Así que si no vieron la primera parte donde les mostré los productos que elegí y cómo se veían antes, entonces les voy a dejar este video o la primera parte de esta serie en la cajita de información por si quieren ir a verlo. Pero básicamente este es el primer update o es el primer reporte que les voy a hacer del progreso que he hecho en estos productos. Así que si están interesadas en conocer cómo me ha ido utilizando todos esos productos que me quiero terminar, entonces sigan mirando este video. Voy a comenzar y lo primero que les quiero mostrar son los productos que ya me terminé en estas dos semanas. Algunos de estos productos tenían un poquitito menos que la mitad, así que los que son fáciles de utilizar, como por ejemplo el corrector y el primer de cara, fueron los que más rápido me terminé. El primero es el Mineral Wear de Physicians Formula. Este es el Correcting Primer. Como pueden ver, ahí está la marquita. Lo terminé hasta abajo. Estos son estos primers que tienen como una brochita arriba y se da vueltas y vueltas y vueltas y el producto sale por ahí. Como ustedes pueden ver, ya no sale más producto. Lo limpié adentro, le saqué hasta la última gotita. Así que este producto ya se terminó completamente. El siguiente producto que me terminé es uno de los correctores que tenía y este es el de Sonia Kajak. Como pueden ver, ya no tengo absolutamente nada. Sin la tapita no dice nada, pero este es el corrector. Este es el All Cover Up Concealer de Sonia Kajak. Y en realidad fue uno de esos productos que se me hizo fácil terminar porque en esta época del año tengo el área de los ojos bastante resecas y esto es un corrector súper, súper humectante. El siguiente producto que quiero mencionar, que creo que he hecho bastante progreso, ha sido en esta base de maquillaje. Esta es la Miracuja Miracle Foundation. Como pueden ver, la marquita está hasta ahí y ahora estoy aquí arriba. Creo que esta es una de esas bases de maquillaje que estaba ansiosa por terminar porque ya se venció. De hecho, por lo menos el protector solar de esta base ya no funciona. Así que hay que utilizar un protector solar aparte. Definitivamente no es una de mis favoritas, pero sí la quería terminar y como pueden ver, he hecho bastante progreso. Yo creo que en un par de semanas más ya lo termino completamente, así que estoy súper emocionada con este producto. El siguiente que les quiero mostrar es un bronceador. Este es el NYC Sunny Bronzer. Si ustedes vieron mi update pasado, ya veían que tenía este pequeño agujerito. Nada más que ahora se está corriendo un poquitito hacia arriba. Es decir, no es solamente el ring del medio, sino que está un poquitito más arriba. Lo que me he enfocado es en utilizar los bordes y no tocar más el medio porque siento que es la manera más fácil de terminarlo parejo en vez de estar sacando más de una zona que de otra. El siguiente producto que tengo aquí, que he hecho mucho progreso en él y de hecho lo tuve que volver a, no sé, hacerlo como picadillo. Y luego volver a pegarlo es este rubor. Este es el de, que les comenté, de e.l.f. Es el mellow mauve que me encanta para esta época del año. Está súper bonito este color. Tenía como un pedacito aquí que mostraba lo que había terminado, pero luce tanto y tan parejo que estaba súper finito. Se hizo pedacitos. Lo apreté con un poquito de alcohol y luego le quité todo el alcohol y así es como quedó. Sigue funcionando igual de bien. Esto está súper, súper finito, así que no sé cuánto tiempo más va a aguantar este rubor. El siguiente producto que quizás no tuve tanta suerte o no utilicé tanto con este producto en particular es el de Sonia Kashak, la Hidden Agenda. Me enfoqué mucho en el otro de Sonia Kashak, que es el All Cover Up, así que este como que lo ignore un poco. Sí utilicé un poquitito más de este que es mi color, pero casi casi no toqué esos dos. Siento que ahora que ya no tengo el otro de Sonia Kashak va a ser mucho más fácil utilizar este. Otra de las cosas que estoy súper feliz, porque no solamente le encontré un uso como para poder terminarlos y utilizar los dos productos, sino que además casi casi está terminada la cera, es este Elf Eyebrow Kit. Este es en el color Medium y como ustedes pueden ver ahí, he hecho bastante progreso. Casi no queda nada, lo único que me queda un poquitito de la cera es en esta punta de aquí arriba y en esta otra punta, que realmente lo quiero terminar, por ese motivo no he dicho que está completamente terminado. Como pueden ver en la parte aquí del polvo ya tengo como un agujerito, porque empecé a encontrar la manera de combinarlos para que funcionen. Así que por ahora sigue estando ahí, pero creo que ya para el próximo update por lo menos la cera no va a estar y vamos a ver qué progreso he estado haciendo con el polvo. Otro de esos productos que tenía y que quizás no les mostré mucho el progreso porque se me había hecho todo polvo, estaba completamente sueldo, es esta sombra individual de Elizabeth Mott. Esta es Pop Goes the Shadow en el color Champagne. Es un highlighter hermoso. Me encanta utilizarlo como un iluminador para toda la cara, es decir, para las áreas que quiero iluminar del rostro. Es hermoso como una sombra, como ustedes pueden ver. Casi, casi que les podría decir que llevo la mitad de este producto utilizado. No es que se necesite mucho, simplemente que le he encontrado muchísimo su uso y estoy súper emocionada de ver que solamente me falta la mitad. Este producto también lo volví a apretar con un poquito de alcohol. Simplemente molerlo bien chiquitito, ponerle un poquito de alcohol, mezclarlo. Una servilleta por encima y el producto se vuelve a quedar compacto a pesar de que se haya roto. Otro de los productos que he estado haciendo algo de progreso es este corrector que es de E.L.F. Ahora en este momento estoy aquí, en este lugar. Es decir, que lo utilicé, no mucho, pero sí lo he tenido paradito para poder ver el progreso. Y está hasta aquí en este momento. Esta es una consistencia más líquida y también lo estuve utilizando en conjunto con el de Hidden Agenda, que es un poquitito más seco. Otra de las cosas que he estado haciendo bastante progreso es este polvo de Tarte. No sé si lo van a poder ver, pero en este momento estamos por aquí y anteriormente estaba aquí arriba. Es decir, que tenía la mitad del producto. Esto lentamente está llegando como a una cuarta parte del producto que venía lleno o el producto que venía inicialmente en este polvo. Lo he encontrado de unas maneras diferentes de utilizarlo con diferentes brochas para diferentes usos en mi cara. Así que lo estoy utilizando todos, todos los días. Otro de los productos que tengo aquí, que estoy súper feliz de decir que ya me terminé, es la parte negra del delineador de Urban Decay, como ustedes pueden ver ahí. Ya ahora no se le puede sacar punta más de esto. Está completamente terminado. De todas maneras, voy a utilizar el otro lado, que es un color marrón. Y como ustedes pueden ver, no he hecho nada de progreso porque me enfoqué muchísimo en el color negro. Ahora que ya lo terminé, me voy a enfocar un poquitito más en el marrón para poder terminarlo. Espero que para el próximo update en dos semanas. Si hablamos de delineadores negros, como les comenté, tengo dos líquidos. Uno es el de Essence y este se llama Eyeliner Pen. No sé si ustedes van a poder verlo desde ahí, pero se le salió la punta un poquitito más para arriba, a lo que lo estuve golpeando para que pudiera salir todo el producto. Sin embargo, cuando lo pongo de costado me pinta bien, es decir, me da el color realmente oscuro. La punta ya no tiene nada de color, pero los costados siguen saliendo. Así que está casi terminado. Estoy segura que para el próximo update va a estar 100% terminado porque no le veo más de una semana de uso. Sin embargo, lo voy a seguir utilizando. Es lo que tengo como delineador en mis ojos el día de hoy y creo que funciona muy bien. El siguiente es este de Milani. Este de Milani casi casi que no lo utilicé. A menos que quisiera hacer una colita de gato o hacer algo un poco más perfeccionado. Este también tiene una puntita negra. No les puedo mostrar realmente el progreso. Lo único que les puedo decir es que sigue estando igual de jugoso. El mismo color y la misma pigmentación que desde el principio. Así que no sé cuánta cantidad de producto quede. Lo utilicé varias veces, pero honestamente estoy tratando de terminar ese primero de Essence porque sé que está en sus últimos patadas de vida. El siguiente es el Elf Mineral Eyeshadow Primer. Este, como ustedes pueden ver, tenía una marquita aquí que apenas se ve. Ahora, en este momento, está por aquí. Ya casi casi que lo termino. Está lentamente llegando a su final. Probablemente tenga que sacarle el stopper o este pequeño plastiquito que tiene ahí que quita el exceso de producto para poder utilizar hasta la última gota de este primer. Otro de los productos que he hecho, algo de progreso. No mucho porque me he olvidado porque lo dejé en el bolsito donde tengo todos mis productos. Y quizás esto es como más cuidado de la piel. Quizás lo pueda sacar de aquí y ver si lo puedo tener separado en mi baño. Es este producto que es el Elf Eyebrow Treat and Tame. Esta es la parte de Treat. Lo tenía la marquita por aquí. Ahora estoy apenitas por aquí abajo. Pero es uno de esos productos que me olvidé de utilizar un poco. Así que me voy a enfocar a utilizarlo todos los días en estas próximas dos semanas. Creo que utilizándolo todos los días en estas dos semanas ya lo voy a tener terminado para el próximo update. Otra de las cosas que sí he utilizado constantemente es esta Maybelline Color Tattoo and Bad to the Bronze. Como ustedes pueden ver, ahí se ve un poquito el progreso que he estado haciendo. Se ven algunas marquitas. Esta es una de esas sombras que puedo utilizar como base para aplicar cualquier color por encima. Porque lo puedo hacer en una capa muy ligera y que no se vea demasiado oscuro. También lo puedo utilizar como delineador. Y es lo que lo he estado utilizando para. Es decir, he estado usando una de esas brochas con puntas. Es decir, en forma de lápiz. Y me lo he estado pasando por la línea inferior de las pestañas. No es lo que tengo el día de hoy en la línea inferior de las pestañas. Porque sí lo utilicé todos los días desde que comencé. No había hecho ninguna marquita porque estaba nuevo. Pero como ustedes pueden ver, ya tengo un progreso hasta ahí. Es decir, lo he estado utilizando. Lo estoy utilizando todos los días por encima de mi base de maquillaje. Por más que la base de maracuja que estoy utilizando es bastante humectante. Siento que el acabado es diferente a lo que me puede dar este iluminador. Este iluminador me da como un brillo a la piel. Que hace que se vea saludable sin verse grasosa. Siento que con la de maracuja, con la base de maracuja sola, la piel se ve como grasosa. Esa es la sensación que me da a mí, que se ve como grasosa. Así que de todas maneras voy a seguir utilizando esto. Me gustó mucho utilizarlo sobre la base de Tarte. Y como les digo, ya he hecho este progreso por solamente dos semanas que lo he estado utilizando. Lo siguiente es uno de los delineadores que les mencioné que no sabía si iba a terminar. Este es en el color azul, Liquify de Milani. Voy a seguir intentando utilizarlo. Honestamente es uno de esos lápices que da muchísimo trabajo aplicarlo porque es un poco seco. Como pueden ver, se supone que es retractable. No se vuelve para atrás. Así que creo que definitivamente, si no lo uso para la semana, para el próximo update, entonces definitivamente lo voy a tirar y se los haré saber. Otra de las cosas que necesité en estas dos semanas fue un bálsamo de labios. Este es You're the Balm de la marca Absolute New York. Como ustedes pueden ver, todavía tengo un poco más de progreso. Como sabían, tenía como un pequeño puntito ahí que había estado utilizando. Esto lo he estado utilizando todos los días, a la mañana y a la noche. Y estoy viendo el progreso realmente. Es un bálsamo, nada muy espectacular. Pero algo sí súper humectante y con un poquito de color para cuando tenés los labios quizás bastante resecos y sin vida. Ahora sí, estamos casi llegando a los últimos productos. Este es uno de la marca Mary Kay. Este es en el color Beach Blonde. Puede que se vean algunas marquitas en esa parte de ahí de mis brochas. Pero nada muy espectacular. Como que diga, wow, qué progreso que ha hecho en esto. Voy a enfocarme una vez más en este y en los otros productos que quizás ignore un poco en estas dos semanas para poder terminarlos. Porque sí los quiero terminar completamente para mi fecha límite. Sin embargo, por algún motivo en estas dos semanas no creo que lo haya utilizado más de cuatro o cinco veces. Y es un producto súper pigmentado. Así que realmente creo que no se ve mucho el adelanto o el progreso. El siguiente es este brillo de labios de la marca Elf. Y este es el Super Glossy Lip Shine. Como protector solar 15. Les voy a poner un acercamiento para que ustedes puedan ver. Desde ahí se ve el color del tubo. No se ve el color realmente del brillo de labios. Pero van a poder ver en el close-up que les voy a poner hasta dónde voy en este producto. Es fácil de usar. Es rápido. Me gusta tenerlo en la cartera. Y estoy segura que estos son esos productos que se van a terminar muy rápidamente. Como ustedes pueden ver, de estar completamente lleno. Esa es la marquita. Y para hacer dos semanas creo que esto funcionó muy bien. Y que he estado haciendo bastante progreso. El siguiente es este labial de MAC. Y lo voy a comparar con el antes y el después también. Van a poder ver el antes y el después. Desde mi primer update hasta este. Es decir, desde el inicio hasta el primer update. Es un color lindo. Lo utilicé todos los días por unos nueve días. Y este es el progreso que he hecho. Siento que esto me da un poquito de miedo. En el sentido de que no sé si lo voy a poder terminar tan rápidamente como pensé. Yo pensé que esto en un mes ya lo terminaba. Pero siento que es una de esas fórmulas cremosas súper pigmentadas de MAC. Que como es la satinada. Y por eso me está costando un poquitito más ver el progreso. También tengo este Burnt Minerals 5-in-1 Super BB. Le tuve que sacar el stopper. Como pueden ver ahí. Por eso sale más cantidad de producto. Sin embargo es la única manera que tenía de sacar el producto de adentro. Como pueden ver. La marquita está ahí. Y estoy hasta un poquitito más abajo. Porque siento que en el momento que le quité el stopper. Como que revolví todo el producto ahí adentro. Pero creo que ese es mi progreso. Lo utilizo en la línea inferior de las pestañas también. Y me funciona muy bien. No se corren todo el día. Chicas, ese fue mi primer update de estos productos que me quiero terminar. Les quería mencionar que estoy trabajando en un nuevo proyecto que se llama Panda Palette. Que se trata acerca de terminar una paleta de sombras completa en un año. Y esta, la que yo elegí, es una de It Cosmetics. Así que no se pierdan ese futuro video de Panda Palette. Donde les mostraré el progreso que voy a estar haciendo. Y les voy a contar un poquitito más acerca de ese proyecto. Estoy súper emocionada con estos productos que agregué en este proyecto. De productos que me quiero terminar. Siento que ver el progreso realmente me anima. Y me pone súper feliz. Al saber que quizás son productos que no utilizaba tanto. O que tenía olvidados en mi colección de maquillaje. Y que por fin les estoy dando el uso que se merecen. Así que, si ustedes están haciendo este proyecto conmigo. Se cumplieron hoy las dos semanas. Así que espero ver sus tags en Instagram. Y poder ver con ustedes el antes, el después. Y el progreso que han hecho con esos productos. Les mando un beso muy grande. Gracias a aquellas que ya me hicieron tag por Instagram. O me mostraron sus vlogs. Para ver cuáles fueron esos productos que eligieron. Y bueno, vamos a ver cómo nos va juntas en este camino. No se olviden de suscribirse si no están suscritas al canal. Para poder estar al tanto de estos nuevos proyectos. Que estoy empezando de productos que me quiero terminar en este 2015. También mi colección de maquillaje. Mi inventario de productos de maquillaje. Muchas cosas más que estoy trabajando. Así que les mando un beso muy grande. Gracias por acompañarme una vez más. No se olviden de darle deditos para arriba. Si es que les gusta esta serie de videos. Y nos vemos en el próximo video.